comúnmente conocidas por la forma de sus flores con muchos nombres entre ellos encontramos tulipanes o cunas de venus pero en realidad estamos hablando de anguloa clouesi hola amigos bienvenidos y bienvenidas anteriormente les grabé un vídeo en donde les di a conocer el género anguloa y hoy quiero hablarles de esta especie anguloa clouesi que fue descrita por Lindley en 1844 son plantas de gran tamaño y su hábito es terrestre pero en ocasiones puede llegar a encontrarse de forma epífita está distribuida por colombia y venezuela y su crecimiento es en clima fresco a frío entre unos 1800 a 2500 metros sobre el nivel del mar es importante recalcar que algunas personas ya la cultivan sobre los mil metros sobre el nivel del mar y ahora vamos a hablar de sus flores que además de tener un color amarillo espectacular tiene ciertas características que son muy importantes anguloa clouesi es multiflora o sea que de cada pseudobulbo podemos obtener muchas barras florales sus barras florales pueden medir hasta 30 centímetros y cada una de ellas puede tener entre una o dos flores sus flores son de muy buen tamaño y dan la impresión de que estuvieran hechas de cera y además está acompañada de un fragante olor muy exquisito entre ellos podemos encontrar chocolate menta coco y cítricos es importante recalcar que todas estas formas olores colores y texturas las aprovechan las plantas para traer sus polinizadores entre los polinizadores más comunes de esta especie encontramos las abejas y entre ellos tenemos los bombos y las euglosas y ahora vamos a hablar de su sustrato ya que al ser una especie terrestre requiere condiciones específicas el sustrato que hemos diseñado en orquídea santurbán para las anguloas consta de 60 por ciento turba y un 40 por ciento entre cascarilla de pino arena y piedras de río bueno amigos y espero haber abarcado por completo este tema angulo a clouesi y los invito a dejar todas sus preguntas experiencias y sugerencias en los comentarios y y y y y